Mañana 41 minutos compartiendo este espacio y arrancando este día con ánimo, con energía y con lo necesario para empezar este programa, este Viva la Mañana. Estamos aquí presentes esta mañana para que ustedes, bueno, sepan lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra Guatemala. Siete con 41 minutos, este miércoles 4 de febrero, arriba Chapines, mire, con lo que estamos amaneciendo. De veras a sentirnos positivos y orgullosos de estar aquí en nuestra Guatemala. Resumen informativo para arrancar este bloque, como siempre, siete con 42, bien decíamos, ahí están las temperaturas, las noticias a continuación. Hoy a partir de la una de la tarde se realizará un simulacro de terremoto. El escenario principal será la dirección general de caminos ubicada en la zona 13. Se movilizarán los cuerpos de socorro como parte de los actos recordando el patídico 4 de febrero de 1976. Guatemaltecos que viven en al menos siete colonias de los sectores de la Betania y el Anillo Periférico siguen sufriendo de la falta de autobuses de las rutas 36 y 37. Los pilotos se niegan a circular hasta que no se les garantice seguridad. Cerca de 49 millones de papeletas serán impresas con medidas de seguridad según la proyección del crecimiento del padrón electoral bajo el estimado 8.2 millones de ciudadanos aptos para votar. Incremento del padrón electoral implicará un aumento de gasto en materia de logística. También en una superficie plana de 175 hectáreas, 187.360 módulos de fibra de vidrio fueron instalados para recibir la radiación del sol en lo que se va a convertir en energía eléctrica en la planta solar más grande de Centroamérica y que estará ubicada en Chicmulilla, Santa Rosa. Con la finalidad de dar a conocer las riquezas turísticas y el lenguaje guatemalteco, al menos 55 jóvenes de diferentes nacionalidades llegan a nuestro país para convivir con nuestra cultura. Y a aprender el idioma español. Bueno y luego de una requisa en la cárcel ubicada en Puerto Barrio, su izabala, autoridades decomisan 89 teléfonos celulares que se encontraban en manos de los privados de libertad. En la requisa también fueron decomisadas 258 bolsitas con marihuana, 267 con cocaína, además 4 iguanas, un loro, 3 televisores y 3 reproductores de DVD, además de una consola de videojuegos. El próximo 12 de febrero la Organización de los Estados Americanos OEA reconocerá a la Marima como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo en la sede de la Organización de Estados. Dicho reconocimiento estará presente el Secretario General José Miguel Insulza, además viajarán a Estados Unidos varios representantes de este símbolo nacional. Y cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones apoyan a la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer en la promoción de formas de disminuir la carga mundial de la enfermedad. Según refiere esta organización, garantizar la disponibilidad de acceso a programas de detección precoz del cáncer puede reducir significativamente la carga de esta enfermedad en los países. 7 de la mañana, 44 minutos a las calles con Bayron Morales rápidamente. Bayron, ¿está listo ya para darnos el siguiente reporte desde la petapa? Exactamente, a monitorear lo que está ocurriendo con las calles y el clima. Vamos con Bayron. Allá vamos. Bayron, te escuchamos. Buenos días. Adelante, último reporte. ¿Cómo están las cosas? El sol sigue a todo lo que da. Claro que sí, Ricardo. El sol sigue a todo lo que da. Ya está más fresco el clima. Lo que sí se está complicando bastante es la actividad vehicular aquí en la avenida Petapa. Como ustedes pueden observar, una larga cola de vehículos que ya está formada en este sector. Estamos nosotros ubicados en la Petapa y 15 calle de la zona 12 para que ustedes tengan una mejor idea de dónde es que estamos ubicados. Y como podemos observar, pues el tránsito es mayor. Con el pasar de los minutos, como le decíamos nosotros en el enlace anterior, con el pasar de la mañana, pues la carga vehicular se iba a poner cada vez más intensa. Y esto es la muestra de lo que estamos viviendo en este momento, en este punto de la ciudad. Para todas aquellas personas que no han salido de su casa y van a estar utilizando la avenida Petapa, le estamos compartiendo ya estas imágenes. En este tercer y último enlace para que usted, por favor, lo tome muy en cuenta y salga con bastante tiempo a su favor o tome alguna ruta alterna si usted la conoce y sabe de alguna de ellas. Así que, por favor, todas las personas que ya están a punto de utilizar la avenida Petapa, sí, ya hay bastante movimiento vehicular y hay bastante saturación de vehículos. Así que, por favor, pues a tomar, como le digo, en cuenta toda esta información que le compartimos en esta mañana desde este punto de la ciudad, donde hoy compartíamos, pues esta y mucha información de cómo ha ido evolucionando, cómo fue evolucionando durante la mañana, pues el tránsito en la avenida Petapa. Recuerde usted, de ahorita en más, pues puede usted esperar más saturación vehicular. Así que, por favor, salga rapidito de su casa, salga con bastante tiempo a su favor. Así usted evita ese tránsito o, como le repito, si sabe alguna ruta alterna, es buen momento para ya tomarla. Así que hasta aquí el repaso del tránsito desde este punto. Desde la avenida Petapa, regresamos con ustedes al set principal. Compañeros, ha sido un gusto haber compartido desde aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, la información a esta hora de la mañana, por supuesto, el clima también es noticidad. También, y vamos con Alejandro a continuación para que nos cuente del comportamiento del mismo. Ahí están las temperaturas. Temperaturas en la provincia, lo revisamos a continuación con nuestro recorrido habitual, recordando que habrá más frío en el altiplano occidental a partir de este día. El fin de semana también se espera el ingreso de un nuevo frente frío, que puede intensificarse también, así que mucha precaución con ello. Y sol radiante en buena parte del territorio, en la meseta central y occidental, también al mediodía. Baja Verapaz, 19.13, Baja Verapaz, 22.14. Las extremas, Chimaltenango, 26.13, Chiquimula, 32.19 y Petén, 31.21. Un frío que proviene de Petén, precisamente, y con cierta humedad en el litoral del Atlántico también. El Progreso, 26.13, Quiché, 24.6, Escuintla, 27.16, Guatemala, 24.15, Huehuetenango, 22.5. Hablamos ahora de Izabal, con máxima de 27, mínima de 21. Sigue ingresando humedad por ese litoral, recordémoslo, Jalapa, 24.17, Juteapa, con más calor, 32.18. Las extremas, Quetzaltenango, 22.5, Retaluleu, 34.21. Revisamos Zacatepeque, que es la máxima será 27 y la mínima 14. Clima similar al de la ciudad de Guatemala, San Marcos, 13.6, Santa Rosa, 29.23. Las extremas, Enzololá, 22.7, Xuchitepeque, 35.21. Revisamos lo que pasa con Tótono y Capán, con una máxima de 20 para esta jornada, mínima de 6, Zacapa, 30 y 20. Es todo en el clima, 7.48. Seguimos con mucho más. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Bueno, momento de hablar de la campaña del mes, hay que tomarlo en cuenta, estamos hablando de un tema importante. Mi nombre es Mónica Chojolán, soy antropóloga y pintora, y pertenezco a la asociación Toma Mi Mano. Un pincel en vez de un arma, un poema en vez de una palabra hiriente. Crea, piensa, transforma, por un país con más arte y menos violencia. Soy Olga Hernández, educadora. Soy Diana Morales, soy poeta. Soy Priscila García, abogada. Soy Haroldo Gonón, y soy poeta. Soy Lili Rosales, soy perito contador. Soy Iris López Moreno, socióloga y educadora. Juntos unimos nuestro arte contra la violencia. Tú también puedes sumarte. Tú también puedes sumarte. Tú también puedes sumarte. Información importante a esta hora de la mañana, y prensa también para completar el recorrido de noticias. A ver lo que nos trae esta mañana. Con el primer plano mundo económico, Garresquiz trabaja el 34% en tres meses. Gasolina reporta alza de 94 centavos de quetzal. En otras noticias, también tenemos más información a esta hora de la mañana. Vuelta a página para encontrarnos esta que está apareciendo en este lugar. El crecimiento de la región fue del 1.5%. Es un informe de la Organización de Comercio. Estadística refiere que América Latina creció por debajo de los países de la organización. Y además en el plano internacional. Reino Unido aprueba hijos de tres padres. Es una versión modificada de fecundación in vitro. Críticos dicen que polémica ley abre era de los bebés de diseño. Ahí está todo el proceso. La iglesia lo queta, pero sí, al parecer, tres papás van a poder diseñar el hijo perfecto a su medida. Y la caricatura del día que está apareciendo en pantalla. Sí, enriquecimiento ilícito. Vemos usted, interprételo. Prinza Libre presentó. Y para mayo próximo el Estado anunció que podría existir una rebaja en la energía eléctrica de entre 20 y 25% debido a que entró en funcionamiento la segunda planta solar más grande de Latinoamérica y fue inaugurada en Chiquimulilla, Santa Rosa. En una superficie plana de 175 hectáreas, 187.360 módulos de fibra de vidrio fueron instalados para recibir la radiación del sol, en el que se convertirá en energía eléctrica. La planta de energía solar ubicada en Chiquimulilla, Santa Rosa, es la más grande en Centroamérica y el Caribe. Fue inaugurada este martes y producirá 115 gigavatios al año, que equivale energía renovable para 60.000 hogares. El proyecto vende su energía al sistema nacional con un contrato con la empresa eléctrica de Guatemala. Si sacamos un promedio del consumo nacional en Guatemala, el proyecto tiene la capacidad de entregar la energía como a 60.000 casas al año. En la inauguración se hizo presente el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Energía y Minas y los directores de la corporación del grupo Onix. Pérez Molina explicó que para mayo, con la utilización de energía renovable, exista una disminución en el precio de la energía eléctrica entre 20 y 25%. La planta Horus Energy producirá cerca del 1.25% de la energía que se produce anualmente en el país. Cuando va a tener más capacidad de generación es durante el verano, que es justamente cuando las hidros empiezan a tener ya menores caudales. Así que lo vemos como un complemento idóneo para el sistema nacional. La corporación invirtió 100 millones de dólares. La planta fue construida en 10 meses. Tiene 339 seguidores de sol que se mueve de este a oeste para captar los rayos. La mayor captación de energía es en verano. Uno de cada 10 guatemaltecos no tiene luz, reportó el Ministerio de Energía y Minas. La constructora española Grupo Ortiz realizó la instalación de los módulos fotovoltaicos. Se usó 1.317 kilómetros de cable. Los paneles tienen una vida útil de 25 años. Esto lo que viene es a estabilizar mucho los precios. Sí es una oferta buena de precio. Entonces sí ayuda mucho a que los precios empiecen a bajar. Y eso ya lo estamos viendo en el mercado. Como se han venido anunciando ya últimamente rebajas. Eso no es producto solo de este proyecto, sino producto de un esfuerzo grande que se ha hecho por muchos años. De diversificar esa matriz energética y utilizar más el recurso que aquí tenemos. La planta solar es la segunda más grande en Latinoamérica después de la planta solar en Chile, ubicada en el desierto de Atacama. El ministro de Energía y Minas, Erika Archila, explicó que hubo un incremento en el combustible en el mercado internacional de 50 centavos de dólar, por lo que en el país también hubo incremento en las gasolinas. Sin embargo, el precio ahora podría mantenerse estable. Además, anunció que el precio del gas propano tiene una rebaja a partir de ayer martes de 13, 18 y 52 quetzales en los cilindros de 25, 35 y 100 libras. Esto debió a la tendencia internacional del producto en el precio de los hidrocarburos, sujeto a la demanda y a costos que permite el reajuste. El cilindro de 25 libras costará 92 quetzales, el cilindro de 35, 129 y el de 100 libras 368 quetzales. La dirección general de hidrocarburos y la dirección de atención y asistencia al consumidor día con el marco del plan Sentinela van a verificar que los precios anunciados sean aplicados por los expendedores. Pero algunos dicen que en cuanto a las gasolinas, pronto vamos a ver ese rebote de la baja tan fuerte que vimos y pronto, dicen, empezará a subir esa gasolina porque no es posible mantener la producción con el precio del petróleo que se cotiza actualmente a nivel internacional. Bueno, recientemente se llevaba a cabo la primera reunión de seguimiento respecto a la integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancías entre las repúblicas de Honduras y Guatemala. Honduras hace una propuesta para concretar los trabajos de integración en el marco general de las labores para el establecimiento de una unión aduanera entre nuestro país y, por supuesto, Honduras. En ella enfatiza la facilitación del comercio con algunos elementos como la gestión integrada de fronteras, armonización de procedimientos aduaneros, eliminación de barreras sanitarias y fitosanitarias al comercio, paso ágil, rehabilitación de rutas fiscales, entre otros. Y con la finalidad de aprender correctamente el idioma español durante seis semanas, 55 jóvenes de diversas nacionalidades van a vivir en Guatemala, prestarán servicio comunitario y van a estudiar español en las escuelas promovidas por el Instituto de Turismo. Este es el plan, lo conocemos a continuación. Jóvenes de Holanda, Canadá, Rumanía, Rusia, Taiwán y Brasil llegaron a Guatemala para integrarse al programa diseñado para aprender el idioma español y al mismo tiempo involucrar a los jóvenes en programas sociales en comunidades del país. Parte del compromiso era también venir a enseñarles a las escuelas y a las cooperativas las diferentes técnicas que se identificaron. Y número tres, el tercer compromiso es que cuando ellos regresen a su país, ellos se convierten...